¡Que esta agencia no cambia de idea, no quiere despido! Trabajadores de prensa de Argentina realizaron en Buenos Aires una multitudinaria marcha nacional para repudiar los 354 despidos que el gobierno ordenó en Telam, la agencia estatal de noticias, así como la precarización de los medios públicos y privados en general. Periodistas, fotógrafos, productores, corresponsales, camarógrafos y locutores partieron de la construcción del obelisco, el monumento más emblemático del país, hacia el Centro Cultural Kirchner. Ahí tiene sus oficinas el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, quien la semana pasada aseguró que con los despidos masivos el periodismo ganó. El gobierno intentó desprestigiar a los trabajadores despedidos con el argumento de que habían sido contratados en los pasados gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández para hacer de Telam una usina de propaganda. Los periodistas afectados demostraron que tenían una trayectoria profesional ajena a las acusaciones de los funcionarios macristas. El reclamo principal de los manifestantes es que los despidos no se hagan efectivos y que Lombardi los reciba. Los despidos en Telam se inscriben en una oleada de cierres de medios, ya que decenas de diarios, revistas y radiodifusoras han cerrado en los últimos dos años y medio. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.